Que viene y se va buscando amor Este es mi corazón y que viene y va el sonido de tu voz El que no escucha mis palabras Si te ve y te suplica no te vayas Busca en tu teléfono el mensaje de siempre que te mando Decime si mis besos ya no te llegan Todos los días de mi vida Mi corazón sale a buscarte porque no puedo olvidarte Yo te busco, necesito tu calor Todas las noches camina Por tu mano, por tu pelo, por tu boca Para ver si estás soñando y si me extraña tanto, tanto como yo Que viene y se va buscando amor Con tanto frío, dame tu calor Y viene y se va buscando amor Con tanto frío, quito tan solo mi corazón Ven dime, dímelo, si no te hago falta escucha mi voz Si debo mantenerme al margen de tu piel Si tengo que olvidarme de aquel día El beso que me diste De todo lo bonito que me diste O dime, dime si es que ya se te olvidó Todos los días de mi vida Mi corazón sale a buscarte porque no puedo olvidarte Yo te busco, necesito tu calor Todas las noches camina Por tu mano, por tu pelo, por tu boca Para ver si estás soñando y si me extraña tanto, tanto como yo Música Hey Decile que ahora que soy yo Mauro Castillo, Mauro Castillo Mauro Castillo Y no vuelve más Tranquila que camina, que viene y se va Porque llegó este fin del mundo y ya no vuelve más Y no vuelve más Porque llegó el momento y la hora Y la hora De decirte ya no vuelve más No puedo más Ajante, ajante Ajante Mauro Castillo Música 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 ¡Gracias!